Esto es lo que se dice. Se dice que después de transitar en varios institutos políticos, se sabe que el actual presidente municipal de Tianguistengo, Crisóforo Rodríguez Villegas, quien fue postulado para ese cargo por Nueva Alianza, volverá a las filas del Partido Encuentro Social, desincorporándose de quien confió en él. Rodríguez Villegas, diputado local con licencia, ha andado de brinco en brinco varias ocasiones. Otro experto chapulín. Se dice que a quien se le viene la noche es a la empresa Moby Park, que además de no poder operar actualmente debido a que se mantuvo tres años sin permisos de funcionamiento, resulta que se clavó, de acuerdo con la alcaldía, el dinero de las multas que debió ingresar a las arcas municipales, lo que representa un daño al erario por cuatro millones de pesos, los cuales no han sido restituidos hasta el momento. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.